Bueno amigos, hoy estamos con dos muy conocidos de las redes sociales Diego Cambiaso de Pixelfo y Enrique Cuartas de Enter Bueno y vamos a hablar de lo último de Motorola, ¿no? Que son los... Los Moto Mods, nuevos, llegaron hace... como en diciembre, ¿no? En diciembre llegaron a Colombia, a nivel mundial se lanzaron hace más tiempo Y, pues básicamente, no sé si Diego ya los conocía Sí, este es el que más me había llamado la atención Lo he visto mucho que lo usan en aeropuertos para viajes largos Como un buen compañero de viaje Pero sin duda, bueno, yo no soy gamer Para el que no es gamer no lo sabe valorar Pero creo que un gamer sí le saca mucho provecho Una de las cosas interesantes es que tiene una especie de explorador Veo que alguien tiene un GPS prendido Tiene una especie de explorador que muestra los juegos que son realmente compatibles ¿Sí? Porque no todos los juegos son 100% compatibles ¿Eso qué quiere decir? No sé si ustedes ya lo sabían Pero cuando no es compatible, gasta más batería Y número dos, no todos los botones funcionan Quiere decir que puede ser frustrante empezar a jugar algo y darle click al mod y que no tenga respuesta Otra de las cosas que yo me daba cuenta es No es tan fácil de transportarlo Es bastante grande, ¿no? Es bastante grande y estos botones Exacto, pueden llegar a sufrir dentro de una maleta Entonces toca como llevarlo en la caja que viene Que es esta O tener un estuche Exacto, pero tampoco lo encontré ni por Amazon ni por ninguna otra parte Es un punto que no es tan... Exacto No es tan positivo Además lo que decía Diego es Si se usa mucho para viajar Pues tiene que tener la forma de transportarlo fácilmente A nivel de la experiencia de uso Es muy chévere ¿Cómo es la respuesta de los botones? Es rápida, es bastante rápida realmente Uno con los juegos que son totalmente compatibles Como por ejemplo este de Segan Que en realidad usa más que todo un botón Ajá Y la palanca funciona perfecto Y es mucho más cómodo El agarre es bastante bueno Estos botones con silicona Son... Si, son bastante cómodos, ¿no? Si, en general gusta mucho Si Los juegos pues Hay muchos clásicos Pero no todos son Ultra... Novedosos Ahora para los que vienen de De una época Viviendo los ochentas y los noventas Creo que podría ser bien interesante No sé por ejemplo Que dice Enrique de la cámara Bueno Esta es la cámara 360 de Motorola Esta se viene Con protector Con protector Que se puede perder Hace poco se me cayó en un bus Me estaba soñando un bus Lo tenía así Y... Pensé que se me iba a perder Pero no se perdemos Ok Eh... Digamos que es una cámara 360 Eh... Que funciona para fotos y videos Eh... En la noche no ve tan bien Me gustaría que viera mucho mejor la cámara O sea el flash no aplica No tiene flash Claro... Funciona con flash Exactamente Entonces... Eh... En la noche a veces puede salir un poco oscuro Pero digamos que para tomar videos Y fotos en 360 En 360 Es un buen accesorio Además viene con este botón aquí Donde está el logo de Motorola Ok... Que sirve como... Como disparador Entonces digamos que es muy cómodo Para sostenerlo Sí... Pero... Digamos que esa misma ventaja Es una desventaja Porque no la puedo poner de manera independiente Para que el equipo... Digamos no lo puedo parar Para que el equipo tome una foto Sin que mi mano siempre salga En la parte de abajo de la foto Como si se puede hacer con la de Samsung ¿No? Con el Gear 360 O con otra... Otro tipo... Cualquier otra cámara 360 Que sea independiente del equipo Me va a permitir dejarla Por ejemplo aquí En la mitad de la... De la... De la mesa Y voy a poder tomar fotos Sin tener... Sin tener mi mano En la parte de abajo Sí... Promotamente con un disparador O algo así Exactamente O sea esclaviza al igual que este El teléfono Pero bueno eso es... Eso es una de las... Las razones de existir de los mods ¿No? Siempre con el teléfono De resto... Ella responde... Digamos que... Igual a como responde la cámara del... Del equipo Yo puedo escoger si quiero... Si cuando lo tengo puesto Puedo escoger si quiero tomar fotos Tanto con ella O como con la cámara principal del dispositivo Y además... Puedo ver... Digamos... Tengo diferentes formas de ver... Lo que estoy grabando Entonces por ejemplo acá... Tengo... Tengo... Un lado arriba... Y el otro abajo... Aquí por ejemplo... Tengo uno que... O sea... Eso quiere decir que se lo puede tomar Inclusive 180 ¿No? No solo 360 Exactamente... También puedo elegir... Si quiero... Solamente... Con una de las cámaras... Para tomar... Digamos... Una foto gran angular... Por decirlo así... Entonces... Es un buen juguete... Ok... ¿Lo compraría o no lo compraría? Por el precio que tiene... Me parece... Costoso... Para lo que ofrece... Porque... No todo el tiempo voy a estar queriendo tomar fotos en 360 Si... Es verdad... Y no siempre va a querer tener la carcasa de puesta... Cierto... Exactamente... Que es incómodo... Pues para llevarlo en el bolsillo... Sobre todo... Pues por la cabecita... Y además... Si es una persona que... Si realmente quiere dedicarse a grabar videos en 360... Esto no va a ser una actitud ideal... Por lo que digo que... Debe conseguirse entonces un trípode... Para poner el celular... De manera vertical... Ok... Una pregunta... ¿En interiores hace un buen trabajo o la luz tiende a influir? Pues... La luz... Digamos que la cámara no es tan... O sea... Digamos... En oscuridad no funciona tan bien... Uh... Digamos que... Eh... Que las fotos quedan un poco oscuras... Entonces... Lo ideal es que esta cámara se use en entornos muy... Iluminados... Muy iluminados... Ok... Y hoy veo a Diego un poco... Callado... Jajaja... El que siempre ha sido un... Defensor de Motorola... Si... Jajaja... Este... No... Sigo usando el... Motorola... Ok... Tuve la versión anterior de... De ese Motorola... Ajá... La verdad que es muy bueno... Llevo un proyector... Era el único mod... El... Parlante... Que venía con el teléfono... Y el proyector que lo compre por separado... Me pareció increíble... Pero... Sigue sin convencerme el sistema este... De los mods... Todavía... Entonces... A mi me encanta... Tengo muchos... Tengo... Eh... Pues este lo estoy probando... No... No he tenido que devolverlo... Pero creo que me va a hacer falta... Jajaja... Y... Y... No sé... Quiero que Diego lo pruebe... Para que nos diga... Ya que él no lo ha tenido... ¿Qué opina? Este... No... Está... Está muy chévere... Yo lo probé el día del lanzamiento... Y... Me parece chévere... Yo no soy gamer... No sé... Ok... No juego no... Pero sí... Lo que yo he visto... Como es... Muchos aeropuertos... Muchas estaciones de trenes... Como que me da la impresión de que... De que es... Una excelente opción de... De viaje... No sé si... No puedo decirte si esa gente es gamer o qué... Pero... Pero sí... Creo que de los mods... Este con el parlante... Es el que más me parece... Afectivo... Yo soy fotógrafo... Y esa cámara no me llama la... La atención... Una de las cosas... Que hay que aclarar... Es que esto es para... Jugadores ocasionales... Exactamente... Porque los juegos no son tan complejos... Como lo que podría existir en un Switch... O en un Playstation... Si... Y... Eh... Si lo compraría o no... Yo sí lo compraría... Si... Eh... Porque son muy aficionados... A este tipo de gadgets... Si... O sea... A mí la gama... De los mods... Me gusta... El... No tengo ni ese... Ni la... Ni el... De True Zoom... Pero... Creo que... Si llego a adquirirlos... Tendría que comprarlo... Como un... Un elemento para transportarlos fácilmente... ¿No? Porque de este... Me preocupa que se le vaya a caer... La... La cabeza... En una maleta... A mí... Lo que yo digo es que... A mí en principio... Me gusta mucho la idea de los mods... Me parece que... Le dan una funcionalidad... Muy interesante a los equipos... Pero que... Tal vez... Motorora... Debería venderlos... Empaquetados... Por decirlo así... Porque no hay... Tantas razones... Para que uno compre... Este... Y este solo... Y desde los parlantes... Y desde la batería... Pues... Acá creo que es un tema de... Si... Exacto... De precio... Básicamente... Entonces... Si fueran empaquetados... Y como... De esa forma... Sería mucho más fácil... Para... Para las personas... Adquirirlos... Inclusive... Los harían... Digamos... Mucho más... Ok... A mí... Un detalle... Que me parece súper coqueto... Es que no... Tapa la cámara... Ajá... Entonces... Si yo estoy jugando... Y tengo que tomar una foto ocasional... No sé... Si yo di algo... Extremadamente interesante... Puedo... Parar el juego... Abrir la cámara... Y... No... Básicamente... Llegar y tomar... Cualquier foto... Además... El... El diseño es muy... Muy bonito... Digamos... Este... Este... Este elemento aquí... Los botones... Exacto... Digamos que... Todos los montos en realidad... Están muy bien cuidados... En cuanto a diseño... El... El equipo también a mí... Personalmente... Me gusta mucho... Pero... Pero bueno... No sé qué tan masivo es... Entonces... Esa es una de las grandes preguntas... Aunque muchos dicen que a Motorola... Se le ha movido la caja bastante... Por los mods... No es ni siquiera... Por la serie Z... Que se ha vendido... Sino por los mods... Que la gente... Compra y dice... Oiga... No tengo que cambiar el teléfono... Puedo... Renovarlo... Repotenciarlo... Llevarlo a otro lado... Precisamente... Porque tengo los accesorios... A mí personalmente... Me gusta mucho... Por ejemplo... La batería... Porque a diferencia... De una batería... Que conecto a través del cable... Es simplemente... La pongo... Y yo sigo con mi equipo... Sin problema... Sin... De una manera muy cómoda... Simplemente... Pongo un aditamento... Como si fuera este... Pero de batería... Exactamente... A mí eso me parece muy cómodo... Y digamos que... Eso de estar poniendo y quitando... Me gusta mucho... Pero... Digamos que... No es para todos los bolsillos tampoco... Ni para todo el mundo... Porque... Claramente... Cargar con tantas cosas... Puede llegar a ser un problema... También... Bueno... Pero hasta ahora... Los mods han sido compatibles... La primera generación... Han cumplido con lo que han dicho... Si... El que tiene un parlante... Los parlantes del primero... Los pueden usar tranquilamente... En este... El tema va a ser el día... Que no sean compatibles... Exactamente... Ellos prometieron tres años... A partir del primero... Si... O sea... Hasta... Hasta este año... Podríamos ver compatibilidad... El otro año no sabemos que va a pasar... Exactamente... Pero bueno amigos... Les estaremos contando un poco más... Al respecto... Muchas gracias...